Hola, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Les voy a comentar, les voy a platicar, relatar de una mini aventura una vez que fui de noche a las montañas Superstition. Usualmente no voy a lugares solo porque realmente no me gusta la oscuridad, pero esta vez me animé y fui a las montañas, necesitaba aclarar pensamientos, necesitaba salir de esas veces que te dan por estar solo un ratito, por ir a agarrar aire fresco. El caso es de que me estacioné y no precisamente en la área de las Superstition Mountains, está a un lado de ahí, pero de ahí se puede alcanzar. A ver, estaba la luna, había luna, había, no sé, no me acuerdo, yo creo que era tres cuartos de luna, no era luna llena, pero había mucha luz, luz lunar. El caso es de que ya eran como las 12 de la noche, cuando yo estaba en mi camioneta, no me bajé porque en esa área hay muchos animales, desde víboras de cascabel, desde puma, las coyotes y pues también hay gente mala ahí. Ha habido muchos casos de que la gente desaparece de ahí. Pero, bueno, ese es otro tema muy, muy, hay mucha historia y, o sea, han pasado tantas cosas, pero lo que les voy a comentar yo es de que esa vez que fui, estaba en mi camioneta y estaba viendo las montañas. Se alcanzaban a ver porque les digo que había luz de luna. O sea, no era como que las estabas viendo de día, pero alcanzabas a ver la silueta de la montaña. Estaba al oeste de las montañas, porque las montañas corren del oeste al este. El caso es de que vi una luz como estilo color blanco, seguido por una luz como amarilla, bajar. Y yo pensé, oh, qué suave, cayó un meteorito, o cayó, no sé, algo, algo por el estilo. Porque aquí se ven muchos, especialmente hay un mes donde hay una lluvia de meteoritos y los alcanzas a ver. Hagan de cuenta que era estilo así como un meteorito, pero este cayó en vertical, no de así, no de lado. El caso es de que cuando cayó, yo lo alcancé a ver de reojo y dije, ah, un meteorito. Pero hagan de cuenta que cuando cayó, se tardó, no sé, digamos que yo creo como unos 30 segundos, porque yo estaba viendo en esa dirección para ver a ver si iba a caer otro o algo por el estilo. Cuando vi que se levantó, y se levantó, no sé, como con, yo pienso que el doble de velocidad, porque alcancé a verlo, que se levantó y salió disparado para arriba. Y lo que me sorprendió más es de que como cayó, como que, como, como cayó, se veía la luz blanca primero y lo seguía como la luz amarilla. Bueno, cuando se levantó, hagan de cuenta que era lo mismo. No cayó como siguiendo la luz amarilla. No, primero se levantó como la luz amarilla y después lo blanco. Es lo que más raro se me hizo, porque, pues, usualmente no es así, ¿no? El, el, el efecto de cuando se quema algo, primero es la llama más intensa y luego le sigue ese otro color. Pero este, en esta ocasión no fue así. Y realmente no sé, no sé, ni llamé a autoridades, ni supe lo que pasó. Nunca le comenté a nadie, pero según estaba viendo un video hace poco, que dicen que de ahí, de las montañas Superstition, aquí en Arizona, que hay portales también, que hay portales, no sabría explicarles de qué, pero que es que según hay portales. Y desde ese entonces no he ido de noche a ese lugar, pero no sé, siento la necesidad de ir de nuevo.